... Magníficas sensaciones ante un rival de superior categoría. Sí, sí, estamos creciendo, estamos volviendo un poco al punto mínimo con el que nos fuimos... ...y bueno, contentos por la actitud, también los otros dos partidos, pero es verdad que somos exigentes... ...y bien, contentos, es verdad que al final con los cambios normales... ...es un partido con tanto ritmo, es difícil entrar ahí, hemos concedido un pelín más de lo normal... ...hemos tenido también el 0-2 en algún momento, pero bueno, contentos por el trabajo... ...y vamos creciendo, vamos cogiendo minutos, vamos cogiendo el ritmo que necesitamos... ...y sobre todo la fuerza esa de grupo, de equipo que tienen y bueno, al final es un partido de pretemporada... ...pero bueno, contentos que estamos encontrando el punto que mínimo necesitamos para competir la categoría de la que estamos este año. La primera parte no pareció un partido de pretemporada, por el ritmo, las ocasiones, el ir y venir de ambos equipos. Sí, ni la primera ni hasta creo que ni la segunda, es verdad que nosotros hemos tocado, no sé si ya empezó antes de nosotros... ...no lo sé, pero creo que ya más partidos amistosos que nosotros, un puntito más que al final lo hemos visto antes de nosotros... ...pero nosotros ya sabemos, nosotros especulamos poco, nosotros vamos por los partidos, intentamos ser protagonistas dentro del rival... ...ellos había momentos que también nos han dominado, lógicamente este año tenemos que tener esa mentalidad... ...que algún equipo nos va a dominar por momentos, por tiempos y bueno, adaptarnos a todo, intentar todas las facetas de un partido... ...intentar controlarla o estar más cercanos a ese control que queremos nosotros. Yo, a partir de competir como competimos nosotros, intentaremos jugar bien, intentaremos ser protagonistas, presionar alto... ...pero bueno, habrá momentos en que tendremos que sufrir como el de hoy y pues muy contentos porque el equipo ha sabido sufrir. Importante tener la base del año pasado porque el equipo parece que juega de memoria y eso ya lo tiene ganado. Sí, al final, dentro de la edición deportiva que está Antonio, cuando asciende o a los años siguientes ha ido dos maneras de trabajar... ...uno, haciendo una limpia y trayendo un cliente de la categoría o mantener la base e intentar acertar con lo que fichemos... ...intentar acertar y hablamos Antonio y yo y creímos que era lo importante, mantener la base. O sea, al final, este club especial y la gente que viene de nuevo tiene que saber dónde están y quién mejor que la base que hemos tenido, que hemos logrado. Ha costado mucho trabajo a Antonio, hay que darle sus méritos. Después los resultados dirán si hemos acertado o no, pero contentos porque en el momento hay una base importante que para mí personalmente el victorio es muy importante. La gente se va muy contenta porque se le ha tratado de tú a tú a un sanruqueño que es un equipo de primera red y de media tabla. Sí, sobre todo el resultado ha sido positivo, pero es importante que el equipo compita y que el equipo vuelva a su punto más alto. Y bueno, me alegra que la afición esté orgullosa del trabajo de mis jugadores, eso es lo mínimo que exigimos. Aquí hay muchas exigencias, vamos a una categoría muy complicada, equipos que van a salir del primer partido con el objetivo de ascender... ...y nosotros tenemos que saber en qué categoría estamos y ir creciendo gracias a la base que hemos mantenido, el crecimiento, no como el año pasado, que empezamos de cero o de menos dos... ...empezamos ya de dos o de tres, como he dicho hoy, y a partir de ahí a seguir trabajando, a tener humildad, a estar todo el mundo juntos... ...que en el momento es malo que no encontremos, estemos todos juntos porque es más fácil para todos, sabiendo que va a ser un año muy duro... ...como todos los años en el mundo de fútbol y más en un club como el nuestro y nada, contentos a descansar y a partir del lunes a preparar la semana que viene... ...que también tenemos un partido en Madrid muy lejano, que viajamos a seguir y después tenemos otro al fin de semana. ...hablar de la importancia de haber retenido a los futbolistas, por ejemplo, Matías, que no se lo ha olvidado para el penalti. Sí, sí, Matías es un chico especial, muy importante para nosotros, ya no en la portería, en el vestuario, es un chico muy positivo... ...y le hemos traído a Ángel este año para que apriete, para que apriete. Es importante bajarle un poco, a veces veo todavía que estamos todavía pensando en el ascenso, el ascenso ya ha pasado tiempo y tenemos que tener la cabeza en este año... ...pero ya lleva esta semana los últimos días que he visto que ya estamos un poquito apartando el año pasado, es normal, son chicos jóvenes, todo el mundo... ...las redes sociales van por la calle, todo el mundo le dan mucho ánimo y mucha alegría, pero tenemos que ya olvidarnos en la realidad... ...y este año es un año muy competitivo, muy difícil y esperemos estar a la altura y lograr el objetivo. Oye, tres victorias por la mínima, pero esta teoría tiene más prestigio, ¿no? Sí, creo que los demás partidos anteriores hemos tenido más ocasiones para meter y nos la hemos metido... ...y bueno, yo creo que también hemos tenido ocasiones para meter un segundo, yo también la he tenido, hemos tenido buena estación... ...sobre todo balón parado, tiene un buen Ale Martínez, tiene un guante tanto en la falta y bueno, el penalti que ha parado Matías... ...seguimos en el camino y contentos porque hemos tenido la oportunidad de hacer los tres partidos y eso en cualquier categoría es muy importante. Te quería preguntar también por Beni, por su regreso. Mucha alegría, mucha alegría, ya el año pasado intenté meter los últimos partidos, no fue posible por situaciones... ...y mucha alegría, que está bien, está contento, está feliz y nada, encontrar su punto más importante de su nivel... ...y bueno, competencia con David y van a hacer dos vuelos laterales que siempre pondremos a lo mejor que queremos en cada partido... ...y que tengan competencia sana y contento por él. Un chico estupendo, es de Jerez, el actuario es muy querido, tiene un carácter brutal, siempre sumando... ...y nada, seguir trabajando y alegre a todo el mundo porque ha pasado ese episodio que todo el mundo sabemos que ya es historia. Hoy ha pasado. Hablabas del desplazamiento del miércoles a Madrid, viaje ilusionante porque no siempre se juega en la ciudad deportiva del Real Madrid... ...que tú seas del Barcelona. Sí, yo que soy del Barcelona, no, es muy bonito, el año pasado este año vamos en autobús, se hace un pelín más largo la idea de la vuelta... ...pero bueno, nosotros, el club tiene muy buena sintonía con el Madrid y nos facilita muchas veces situaciones internas que nos ayudan... ...y nosotros encantados y agradecidos de la invitación que nos han hecho como todos los años, creo que también la cantera va a buen partido... ...y nada, intentar, a pesar de viajar que es larguito y del día un poco largo, después de la vuelta viene uno cansado, sobre todo ya al final... ...y aunque sea culé, es un placer ver las instalaciones que tienen allí y la verdad que es un privilegio muchas veces compartir aquello que nos dejan. Bueno y además que este año el Madrid es un rival de segunda federación, más potente que el año pasado. Sí, el año pasado ya no hicieron pasar, creo que perdimos 2-1 y bueno, va a ser un partido muy difícil, claro... ...al final las canteras esas tienen buenos jugadores en todas las categorías y nada, iremos a competir y sacaremos el mejor equipo posible... ...y nada, disfrutar también del día por las instalaciones que hemos hablado, por parte de deba y la verdad que creo que hay muchos madridistas en el vestuario y están contentos en ir. Y sobre la cantera, los chicos están ahora en la pretemporada, ¿cómo lo estás viendo en esta primera semana? Bien, bien, es normal, al final ellos pararon mucho antes, nosotros paramos, hemos tenido menos vacaciones... ...y bueno, se nota un poquito el ritmito que necesita esta categoría, que el equipo va a una marcha alta y hay que igualarlo. Pero bueno, contentos, muy contentos, nos están ayudando, nos están sumando y nada, nosotros ya lo demostramos el año pasado, bueno, tocamos dos jugadores y... ...tanto Jaime y Domi, bueno, los dos han ido, esperemos este año acertar también, acertar... ...después que se vayan, pues bueno, pues a uno le da un poco de pena o de rabia, lo que sea, no se la va a pasar hasta... ...esperemos este año los que toquemos la cantera que también, que no se vayan, pero que también acertemos... ...la verdad que estoy muy contento dentro del disgusto que tenemos, bueno, disgusto, cosa positiva, es normal, Villarreal y Almería son dos grandes... ...pero, pues, tocamos, el año pasado tocamos dos jugadores, los dos y los dos sanguíos, dicen que mi cuerpo técnico ve bien el fútbol... David, por último, por mi parte, con respecto a la configuración de la plantilla, ¿qué te hace falta todavía? ¿Qué posiciones tienes que reforzar? Nos faltan cositas, estamos con Antonio teniendo paciencia, cuando firmamos, no sé quién fue el último, paramos un poco, nos quedan pocas fichas, nos queda dinero lo que sabemos y... ¿Posiciones esas están en las que tengas que...? Vamos, vamos, de todo, de todo, de todo, en algunas posiciones más que otras y nada, vamos a tener paciencia, estamos trabajando al día a día con Antonio... ...se está dejando, se está dejando todos los días el teléfono, las horas para intentar lo que nos falta que nos sume, que nos sume... ...así que nada, estamos trabajando en ello y vamos a intentar cerrar la plantilla lo mejor posible y lo antes posible... ...pero muchas veces no depende de nosotros, depende de otros clubes y bueno, vamos a intentar tocar todos los palos, como todos los clubes y esperemos acertar. Gracias. 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 Gracias.